Iba caminando por las calles empapadas en olvido Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido, iba muriéndome Iba volando sobre el mar con las alas rotas Ay amor, apareciste en mi vida y me curaste las heridas Ay amor, eres mi luna, eres mi sol, eres mi paz de cada día Apareciste con tu luz, no, nunca te vayas o no te vayas Tú eres la gloria de los dos hasta la muerte En un mundo de ilusión yo estaba desahuciado, estaba abandonado Vivía sin sentido, pero llegaste tú Ay amor, tú eres mi religión, tú eres luz, tú eres mi sol Abre el corazón, abre el corazón Hace tanto tiempo corazón, viví en dolor, en el olvido Ay amor, eres mi amor, eres mi bendición, mi religión, eres mi sol, que cura el frío Y apareciste con tu luz, no, no, no me abandones, no, nunca mi amor Gloria de los dos hasta la muerte Gloria de los dos, tú eres sol, tú eres mi todo Todo, tú eres bendición En un mundo de ilusión yo estaba desahuciado, estaba abandonado Vivía sin sentido, pero llegaste tú Ay amor, tú eres mi bendición, tu 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 eres Tú eres, tú eres, tú eres mi sol, abre el corazón, abre, abre el corazón. Moriré siempre a tu lado, con tu luz, moriré estando a tu lado, eres gloria y bendición. Moriré siempre a tu lado, eres tú mi bendición, eres tú mi religión, eres tú mi eternidad, y hasta eres salvación, no tenía nada, y hoy te tengo con la gloria, con la gloria, con la gloria, con la gloria, por amor, 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 amor. Eres tú mi bendición, eres mi luz, eres mi sol.